¿Qué pasa, petardos? Soy Brody y bienvenidos al tercer episodio de Jokai Watch. Vamos a continuar nuestras aventuras, más o menos dejamos el capítulo anterior, recordad que habíamos conseguido nuestros cinco primeros Jokais, y gracias a ello, en teoría, ya podemos ir a ver a Jinbaiya. Fuera de cámara, lo único que he hecho ha sido hacer un combate contra otro Mokko de pavo, prácticamente. Apenas me ha dado experiencia, no he subido nada de nivel, y me he venido a la oficina esta de correos a curarme y recuperar todo, digamos, nuestros críticos. Me han chivado fuera de cámara en uno de los comentarios de que tenemos que intentar respetar un poco las señales de tráfico, y esperar a que se ponga verde para nosotros, que nos dice, ahora mismo espera, más que nada, se escucha hasta los pajaritos, como mola. Bueno, que tenemos que hacer eso, más que nada, porque si cruzamos muchas veces los pasos de cebra, y digamos, en rojo y demás, nos va a parecer el Jokai muy tocho, y pensar que, en fin y al cabo, estamos ahora mismo al principio del juego, y no tenemos apenas nivel, y nos iba a dar pa'l pelo. Bueno, vamos a hablar con este tío. ¿Qué chavalín? ¿Vienes a pescar algo? Aquí siempre pican. Últimamente parece que los coches que pasan por aquí andan distraídos. Ten cuidado cuando atravieses el cruce, ¿de acuerdo? Jojojo, brody, ¿sabes a qué suena esto? Te digo yo que aquí hay un Jokai, investiguemos el cruce, a ver. Pero, con cuidado. Vale, entiendo que por aquí, por aquí, tiene que haber algún Jokai. De hecho, mira. De hecho, esto está, esto está que arde por aquí. Esto está que arde. Por aquí, ¿eh? Aquí tiene que haber algo. A ver, miremos aquí. No, pero esto iba a ser un Jokai en el árbol, simplemente. Pero no el cruce. ¿Dónde estás, Jokai de las narices? ¿Jokai? Aquí estás. ¡Hombre! Es un mosquito estos... Con depresión, no me acuerdo cómo se llamaban. Tengo uno de ellos, ¿vale? Pero no me acuerdo de cómo se llaman. Aún tengo que hacerme con el nombre de todos. Negatisquito, ¿vale? Es verdad, es verdad. Pues no se te ha caído Negatisquito. A todo esto también, aprovecho así y os enseño que cambia un poco la distribución de mis Jokais, ¿vale? Más que nada, los he puesto ahora mismo a Ayai y a este, que no me acuerdo cómo se llama, el de aquí arriba. Los he puesto juntos porque son de la misma naturaleza. A priori, si están juntitos, a priori deberían... Vamos a que ataquen a... A Ningarra, yo creo, ¿eh? Más que nada, porque creo que... Hacen más sinergia, no sé qué historias, por lo que he estado leyendo, ¿vale? Vamos a hacer un Animaxu de este. Ahí estamos. Me encanta hacerlo de dibujitos, es súper chulo. Venga, cargado. Y vamos a reventar a Nigarra. ¡Dos dañina! Además, esto hace todo. Mira, uno de los mejores estados de los enemigos. Bueno, esto es como... Para bustear un poco, ¿no? Vale, pues vamos a hacer este, por Dios. Animaxu. Venga, este simplemente que gira. El sentido contrario de las agujas de reloj. ¡Corre! Bien. Bueno, el sentido de las agujas de reloj, más bien. Hostia, que ejemplos. Me lo van a cargar y no puede ser. ¡Virus Pásimo! ¡Virus Pásimo! Ya está, ¿no? Bien, 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 bien. Ya está. Derrotados. Tengo que entrenar, tengo que entrenar porque los tengo súper bajitos. Además, tampoco tienen pinta de que sean... Creo que son yokais de clase E. Se supone que son yokais de nivel bajito. Bueno, por lo menos ha subido de nivel 3. Vale. Moco de pavo también se ha subido de nivel 2. Parece ser que todos suben de nivel, aunque no participen en combate. Tiene que ser que tienen ahí como una especie de repartir experiencia aplicado. Pues vamos a volver un momento aquí abajo porque estamos bajo mínimos. Vamos a curarnos un momento, que es todo lo que he hecho fuera de cámara. Es muy rápido, la verdad. Además, gracias desde los ojos estos o inóculos, también puedes darle a diario y guardar partidos. Pero bueno, de momento no nos interesa. Y vamos a continuar. A ver, tenemos que investigar el puñetero cruce. Un gato dice... Y el otro gato también lo dice... Tenemos que investigar por aquí... Porque dice que algo pasa en este cruce. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que... A ver... ¿Por aquí? No. Va a ser por aquí. Va a ser por aquí. Mira, aquí hay uno. Aquí hay un yokai. Lo he visto. Sí te he visto. A ver... No. Tenía que hacer lo de la lupa. ¿Cómo hago lo de la lupa? Para verlo. Sí te he visto que andas por aquí. ¿Ves? ¿Ves? Se ve ahí como una sombra. Que aquí anda. Y están los gatos en plan... Miau, miau, miau. Están en plan súper contentos. Aquí está Jinbayan. Este tiene que ser Jinbayan. Inspeccionable. Ya. Si eso quiero. Vale. Ah, vale. Que tenía que darle ahí. Vale. Pues aquí está Jinbayan. Vale, 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 vale. Hola Jinbayan. ¿Qué tal? Bajo. ¿Cómo estás? ¿Has encontrado un yokai? Pues están aquí los gatitos. Este gato parece estar muy tenso. Parece que está muy centrado en algo. Qué determinación. Qué poder. Esto de gai parece un poco... ¿Cómo te diría? ¿Diferente al resto que he visto? Aquí viene. Aquí viene, ¿qué? ¿Qué intentas, eh? ¿What the fuck? ¿Qué hostia te has llevado? ¿Qué hostia te has llevado, Bajo? ¿Qué hostia te has llevado? Bueno, pues ya tengo portada. Con esto ya tengo portada. Lo sé. Portada del episodio. ¿Qué pasa? Abajo. Otra derrota. Oye, ¿estás bien? A ver qué dicen. Sí, no me ha... Espera. ¿Qué? ¿Puedes? ¿Puedes verme? Pues claro que sí. Tengo mi robot yokai. ¿Coleces a una niña llamada Alba? Alba, no me suena. No. ¿Quieres? Oh, vaya. Era mi dueña antes de que me convirtiese en yokai. Cuando aún era un gato corriente me atropelló un camión. Nioh fue divertido. Mi dueña, mi querida Alba, aún puede oírla cuando... Como si fuese hubiera sido ayer. Dijo. ¿Atropellado por un camión? ¡Qué patético! Y por eso... Claro, también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te das para algo? Pues se pasó un poco. Fue culpa mía. Soy yo quien salió y se dejó atropellar por ese horrible camión. En cuanto sea tan fuerte, con miau para derrotar a uno buscaré a Alba. Pero parece que solo me llevo golpes. Los otros yokai se burlan de mí. Uno de ellos hasta me robó miau único tesoro. La foto de Alba que tenía. ¿Que te quitaron la foto? Sí, supongo que soy patético en el fondo. ¿Se volaron de ti y te robaron la foto? ¡Qué cruel es! ¿Quién se llevó la foto? Voy a darle su merecido. Bueno, Whisper, vas a luchar lo que yo te diga. Eso. ¿Podríamos recuperarla por ti? ¿Sabes que yokai la robó? ¿Y dónde puede estar? Sí, su banda suele estar justo detrás de la pescadería. Ya no puedo... Yo no puedo ni acercarme allí. No te lo sé encargar, no te preocupes. Tú descansa un poco. Ah, ¿cómo te llamas, por cierto? Yo soy Brody. No recuerdo ningún nombre antes de quitar. Quitando el de Alba. Aunque los yokai me llaman Kimbayan. Me gusta, la verdad. Kimbayan. ¿Entendido? Vamos a ver si podemos llegar a la parte trasera de la pescadería. Tenemos que enfrentarnos a una banda de matones yokais. Pues venga, vamos detrás de la pescadería. ¿Por qué me sale aquí una mirada? Ah, vale, que he cruzado en rojo. He cruzado en rojo. Vale, vale, vale. ¿Vale lugar más sospechoso este? A los yokai les encanta deambular por sitios oscuros y desolados como este. Estas zonas son especialmente buenas para luchar contra los yokai más fuertes. Pero aquí no se esconden. Si te ven, irán a por ti. Estas zonas te mantendrán ocupado, así que podrás acceder al diario. Que te diviertas. Vale, esta zona ya la visitamos en la demo cuando la jugué. Y aquí había un tío que decía que cuando tuviese el juego me daría algo. Quiero recordar. No, no me sigas. No me sigas. Nada. Negatisquito te choto. O no, cheto, perdón. Con goto nos ataca. Vamos a ir con animaxum al poder. Vale, hay que coger bolitas. Bolitas, bolitas, bolitas. Ahí estamos. Dale calor. Dale calor. Drenado. Todos dañinos. Vale. Vamos a girar. Todos hacer animaxum. Venga, bolitas, bolitas. Más bolitas, más bolitas, más bolitas. Más bolitas. Venga, cargado, cargado. A todo esto, si tenemos a un yokai espiritado, tenemos que purificarle, ¿vale? Eso lo aprendí en la demo. Toma ya. ¿Cómo ha reventado? Que da gusto. Si es que está muy roto, está muy roto. Venga, victoria. Perfecto. Pues venga. Y a ver qué nos llevamos. Vamos, con esto tenemos que subir de bien. Mira, subimos a nivel 4. Perfecto. Y nos llevamos 55 céntimos y un muñeco de trapo. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Anda. Ahí está la foto. ¿Y quiénes sois vosotros, Renacuajos? He visto que tienes la foto de Himbayan. Hemos venido a recuperarla. Así que ese mínimo... Así que ese mínimo ha conseguido unas amistades muy valientes, ¿eh? Mira, dame la foto y listo, ¿vale? Es muy importante para él. Ni lo soñes, ¿me oyes? Si la quieres, pelea contra mí. Prepárate, Brody. Este va a ser un combate. Y estamos tocados. Reverse, uh. Además son 3. Venga, vamos a poner nuestro equipo. Luchar. Y... Moco de pavo. Vas a hacer tu... Animaxun. Que el tuyo era de dar hostias. Y nos va a venir muy bien. Venga, cargado. Moco tortazo. Plaga. A tomar por saco. Uno menos. Vale. Y ahora tú vas a hacer también el tuyo. Venga, Animaxun. Bolitas, 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 bolitas. Más bolitas. Venga, ya lo tenemos cargado. Revienta, revienta, revienta. Mira, que me ha espiritado a Moco de pavo. Ah, no. Que ha espiritado al otro. Explosión. Ay, ay, ay. Ya está, ¿no? No queda este. Que le queda nada de vida. Además, es que va espiritando. El ay, ay, ay va espiritando. Y por eso está muy roto. Ahora, ya está. Derrotado. Nos han dejado bajo mínimos. Pero hemos derrotado. Es un juego más complicado de lo que parece. Y hasta que no consigamos yokais que nos vayan curando. Y cosas por el estilo. Nos va a costar. Nos va a costar. Y eso... Al fin y al cabo también estamos en niveles bajitos. ¿Vale? Niveles 13, Animaxun. O sea, según vayamos utilizando el Animaxun con los yokais. Se van volviendo machetos, imagino. Y harán más daño con su Animaxun. Renacuajo, si es que me obligáis a hacerme matón. Es culpa vuestra. Vale, hemos cosido la foto de Alba. Que en teoría se vamos a llevar ahora a Jibayan. Vale. A ver qué nos cuenta, Whisper. Un matón, pero no es... No lo es ya. Tiene toda la pinta, vaya. Con ese tupe, además. No creo que pueda ser más matón de lo que ya es. En fin, vayamos a llevar a la foto de Alba a Jibaya. Vayamos, pues. Antes de ir... Vale. Antes de ir... Aquí hay un tío. Inspector Peluso, puede ser. Alto. He visto lo que has hecho. ¿Sí? ¿Y qué he hecho? Acabas de derrotar a un yokai. Uno de los yo delincuentes más buscados. ¿Un yokai buscado? ¿Significa eso que también puedo verlos? Por supuesto. No estoy patrullando la ciudad para arrestar a las nubes. Reverteo tenía una orden de busca y captura con su escandaloso tupé. Yo no veo a escandaloso por ningún lado. A mí me gustaba. Sí. Bueno. Tus folículos también están un poco alborotados, chiquillo. Al igual me sirves. ¿Has pensado trabajar de forma encubierta? Bien. Decido. Te nombró investigador yokai oficial. ¿Tendré un gorro como el tuyo? Por supuesto que no. Aunque si te llevas la satisfacción de borrar la yo delincuencia de la ciudad, veo la llamada de la justicia brillando en tus ojos. ¿Aceptas el cargo, verdad? Pues sí, supongo. Por supuesto que lo haremos. Será un placer. Qué ganas tengo de empezar a ayudar. El vigor de la juventud. ¿Me recuerdas a un joven peluso? Lo harás muy bien. Recuerda, la paz de esta próspera ciudad recae en tus jóvenes manos. Si me necesitas estaré cerca de la oficina de correos borreguero. Pues mira. Los yokais han cometido un delito. Se llaman yo delincuentes. Me encanta. No dejes que se escapen los yokais malos. Si sospechas de uno, atrápalo. Captúralos tres veces para obtener parte de una contraseña secreta. Si es una letra, presta atención a si está escrita en mayúscula o no. No olvides compartir tus notas con tus amigos para completar las contraseñas. ¿Vale? Usa una contraseña en el segundo mostrador de la oficina de correos. Y en respecto al poderoso te dará el tiempo que necesites para atrapar a estos yokai. Hmm, interesting. Aquí había uno. Aquí había uno en la demo. Hola, ¿y esto qué es? Algunas zonas de la ciudad están cerradas con un reloj cerrojo. Si tu rango yokai watch es menor que el reloj cerrojo, no podrás entrar. Tras el reloj cerrojo de alto rango te espera un yokai sumamente poderoso. Hostia, o sea, esto no salía a la demo, la verdad. No puede haberse con el rango actual de los yokai que tienes actualmente. Bueno, bueno. Por aquí, insisto, había un tiempo. Y esto es uno de los cofres que me das. Un Sporbe S. ¿Y nos podemos meter por las alcantarillas? Anda, sí. Canales subterráneos. ¡Cómo mola! Y entiendo que aquí habrá 2 kites. A ver. No se puede abrir desde este lado. Vale, entiendo que más adelante llegaremos aquí en alguna zona para poder abrir esa verja y poder meternos en el alcantarillado. Pero primero vamos a hablar con Jim Bayan. A ver. Verde, por Dios. Espera. Tenemos que esperar. Ya está. Bueno, por lo menos no tarda mucho. Hola, Jim Bayan, ¿qué tal? Tenemos la foto de tu exama. Diría que esta te pertenece. ¿Has entregado la foto de Alba? No, mío, lo puedo creer. ¿Cómo lo habéis hecho? A ver, no estaría bien dejar que te robasen algo tan importante. Es difícil. Gracias. Esta foto significa tanto para mí. Pero no fui capaz de recuperarla yo solo. Ay, si es que soy. Mira, no eres patético, ¿vale? Tienes que superarlo. Ya. O pasar del tema. La verdad es que creo que eres un gato increíble. ¿Qué estás enfriando de camiones para impresionar a una chica? Yo jamás haría algo así. Ay, te lo agradezco, brody. Mira, muchísimas gracias. Sigue por donde, Jim Bayan. Tienes todo mi apoyo. Gracias, no. Sé que algún día derrotaré a algún camión. ¿Nos das tu medalla o algo? Sí, creo que nos ha dado. Por cierto, ahora somos a Miawous. Invócame cuando quieras. Te has ganado la amistad de Jim Bayan. Por fin tenemos a Jim Bayan. Este sí que va a ser... Cheto, perdón. Cheto. Vale, pues ya tenemos la medalla Jim Bayan. Perfecto. Uf. ¿Cuántos Jokais nos faltan? Madre mía. Madre mía. Y además, uno de los sellos de medalla de Jokai ha sido activado. ¿Y esto qué significa? Mira, que palabra tan poderosa que sentía antes. Esto promete. Mi instinto ha dado justo en el clavo. Al igual que no pudiese vencer a... Al igual que no pudiese vencer a aquel camión, que tiemplen todos. Venga, brody. Vayamos a casa y enfrentémonos a Negatalia. Tenemos que dejar este asunto. Claro, me siento más confiado ahora que tengo amigos tan fuertes a mi lado. Madre mía. Se nos ha activado como una característica. Vale. Las 6 medallas que elijas mirarán los Jokais que combatirán a tu lado. Habla con Hypnóculo en el Super Hiper si quieres cambiar las medallas de Jokai. Básicamente para cambiar tu equipo. ¿De acuerdo? Una vez que tengas varias medallas deberás pensar en cómo colocarlas. Selecciona las medallas en el menú para cambiar el orden de tus medallas. Pon Jokai de la misma tribu juntos para obtener ventajas en combate. Eso se llama unidad. Las unidades de 3 Jokais son mejores que las de 2. Pues ten en cuenta que este factor y úsalo en tu beneficio en el combate. Vale. Pues venga. Vamos de primeras aquí al supermercado a curarnos antes de ir a casa y darle su beneficio a Negatalia. Venga. Hola, majobeta. Ya vamos a recuperar los animales, los puntos de vida. Perfecto. Vamos a guardar por si las moscas, aunque vamos a guardar en cualquier momento, pero bueno, aquí nos da la opción de ir a diario. Y ya está. Vais a ver que esto lo estoy grabando el domingo. El domingo. Esto sale mañana lunes para vosotros. Así que para que veáis que vamos, casi casi fresquísimo sale el episodio, ¿eh? Fresquísimo. Pues venga, vámonos a por Negatalia. Nuestra... Vendetta será terrible. ¿Dónde está nuestra casa? Joder, ¿por qué tiene que estar tan arriba nuestra casa? ¿Y este que se cansa con dos de pipas? Por Dios, te da flato cada dos por tres. Señor Brody, te da flato. Venga, ya estamos en casa. Perfecto. Pues vamos a echar Negatalia de casa que está dando por saco a nuestros padres y no puede ser. ¡Hala! Vamos contra ti. ¡Eh, señorita Negatalia! Me da la impresión de que no tiene intención de marcharse, ¿verdad? Porque, a ver, tiene que hacerlo. Ay, ay, ricura. Pues no tengo intención alguna de irme, ¿no? Estoy encantada con este sitio. Y tus padres son muy divertidos. Ha sido como suponía. Tenemos que mejorar tus dotes de negociación. Pasemos al ataque. Invoquemos a Jim Bayan. Vale, pues vamos a invocar a Jim Bayan. ¡Jim Bayan! A Jim Bayan se llama. ¡Te elijo a ti! ¡Hala, cómo mola, ¿no? ¡Jim Bayan! ¡Jim Bayan! ¡Ja, ja, 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 ja! Comprueba que el techo sea más alto la próxima vez. ¡Qué hostia se ha pegado! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, es una actuación un poco pésima, ¿no? ¿Estás bien, Jim Bayan? A ver... Ya está, ¿no? Sí, estupendamente. Aunque ni os siento ni las colas. ¿Verdad que tiene dos? Dejamos que Jim Bayan se enfrente a Negatalia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Claro. Yo me hago encargo de esta masa violeta y gelatinosa. Me quieres con tus palabras, Rikura. Por suerte no puedo ni ver mis heridas. Enfrentamiento contra Negatalia. Vale. Algunos yokais espiritarán a tus yokai y los pondrán en espíritu. Una vez que uno esté espiritado, no podrás combatir con normalidad. Claro, tendremos que utilizar la opción de purificar para sacarlos de combate. Y luego pulsar la rueda a purificar y dominarás el combate si sabes cuándo purificarlos. Si lo haces bien, tus yokais volverán a normalidad y ganarán la experiencia. Pues venga, vamos a darle caña. Vamos a hacer desfile de Animaxun. Venga, ahí estamos. ¡No! Este es combate chungo. Venga. Dale calor. Y además, me los ha... Tengo que ir purificándolos. Vale, tengo que darle a la... Esta, vale. Purificado. Gana experiencia. Vale, perfecto. Purificar. Venga. Dios, si te estoy dando de hostias. ¡Rópete! ¡Rópete! Vale. Venga, sigue luchando que yo estoy purificado todo el rato. Madre mía. Venga. Dale. Está fallando todo el rato. Venga. Dale calor. Tengo que frotar esta vez. ¿Pero estamos haciendo daño o algo? Madre mía. Si es que está... Está fallando todos los... Puñeteros ataques. Está... Ah, no. Mira. Le estamos haciendo daño de vez en cuando. Trece. Vale, vale, vale. Pero es que está todo el rato espiritando. Y así no hay manera. Por Dios. No hace otra cosa que espiritar. ¡Ay, ay, ay! Que no va a funcionar que estés espiritando, macho. Venga. Purificar. Ahí estamos, ascuas. Es un gato que hace fuego y demás. Venga. Me has espiritado, Jim. Vaya. Puñetero. Todo el rato. Venga, torrente. Bien, bien, bien. Poco a poco vamos haciéndole ahí daño. Vamos haciéndole ahí daño. Venga. A purificar. Venga, suerte. Venga, suerte. O sea, no hemos purificado nada. Venga. Vamos, bolita, 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 bolita. Perfecto. Venga. Dale, Karo. ¿Me estaba agueando Jim. Vaya? Boco, tortazo. ¿Ha fallado? ¿En serio? Venga, por Dios. Quita, 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 quita todo. Quita todo. Venga. No paro de purificar, eh. No paro de purificar todo el rato. Anda que no está dando por salgo. O sea, este ha sido un combate largo, eh. Venga. ¿Ya está derrotado? Sí, victoria. ¡Victoria! Bien. Por fin. Nuestro primer jefe tocho nos lo hemos derrotado. No sé si vamos un poquito cortos de nivel. No tengo ni idea. Pero por lo menos lo hemos derrotado, que es lo que contaba. Mira, si es que todos han subido de nivel. Todos es que han subido de nivel. Madre mía. Y un euro con setenta. Madre mía. No vamos a hacer rico. Vamos a poder comprar chiclos y todo. Vale. Pues nada. Hasta luego. Sayonara, baby. Derrotado. Vaya, supongo que llevo demasiado aquí. Me has dejado toda esa alineada. Vaya. Ha costado lo suyo. Sí, ha costado un poquito. Se aproxima otro yokai. Ajá, amor mío. Así que acá es donde vos estabas, escondida. ¿De dónde vienes a vos? ¿Quién ha dicho eso? Hostia. Esto se ve. ¡Che! Tanta pelea. Esto no está bien, che. Esto es que salía. Vale. Es como la contrapartida. Va levando. Lo que dije fue demasiado. Por favor, perdóname. Pocholita. Ah, mi amado Felizonte. Siento haber salido escuidada así, amor mío. Parece que estos dos yokais están casados. ¿Que los yokais también se casan? Jaja. Pensé que mi esposa os ha caus... Eh... Parece que mi esposa os ha causado... ¿Cómo diría? Molestias. Estaba tan celosa de lo felices que son estos dos que tuve que experimentarlos. Lo siento, ricura. Acepta este regalo como amiga tuya para compensarte. ¿Y qué me has dado? Me has dado un poco de mo... ¿De mugre? ¿De qué me has dado? A ver. Te has ganado la amistad de Negatalia. Hostia, este es tocho, eh. Este es tocho. Se añadió Negatalia tuve equipo. Hostia, pues... Negatalia... Tiene pinta de tocho y además... No sé si tendrá un buen nivel. Mira, vamos a activar una segunda medalla. Uno de los sellos de Medallium de Yokai. Ha sido activado. Perfecto. Ya puedes ver esta medalla Yokai en el Medallium de Yokai. Madre mía, está siendo un episodio de lo más de provechoso. Invoque cuando me necesites ricura. Pues gracias, lo haré. Bueno, me gustaría quedarme y charlar, preciosos. Pero debo irme. Así es, tenemos que reconciliarnos hasta otra. ¿Cómo se reconcilian dos Yokais? Qué bien, me alegro de que hayan conseguido volver a llevarse bien. Aunque tengo que decir que ha sido un poco raro. Además, parece que tus padres han dejado de discutir. Sí, eso parece. Ya se quieren de nuevo, parece ser. Oh, lo fui sin ti, eh. Siento haberte levantado la voz, estaba cansado. No te mereces eso. Yo también lo siento, solo quería que entendieses lo que estaba diciendo. Claro que te puedo ayudar con las tareas más a menudo, solo dímelo. Estupendo, gracias, cariño. Si te resulta demasiado, me lo dices, ¿vale? Tus padres parecen dos tortoritos. Normal que Negatalia tuviera celos. Me alegro de que vayan vuelto a la normalidad. Pero no necesito ver esto. ¿Con quién hablas, Velody? Eh, nada, nadie. Digo, con nadie. No estaba hablando con nadie. Bueno, hoy hago yo la cena. Mira, ¿por qué no cocinamos todos juntos? Ve a lavarte las manos, Velody. Voy. Pues nada, vamos a lavarnos las manos. Y entiendo que hemos finalizado un episodio, puede ser. Ahora puedes usar el Spendekai. Lo encontrarás frente al árbol sagrado del monte Arboleda. Ahora puedes usar Spotpad y usar contraseñas y jugar con tus amigos en la oficina de correos. No dudes en consultar la información disponible en el menú. Ayuda dentro de la información. ¡Hala, qué guay! Pues vamos a guardar la partida. Al fin y al cabo. ¡Ahí está! ¡Guárdalo! Y parece ser que vuelve a ser de día. Z, 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 z. ¡Guay! He dormido como un tronco, pero vaya sueño más raro he tenido. Te has pasado toda la noche roncando como un león, Brody. ¿Qué? Si yo no ronco. Espera, ¿cómo es que sigues aquí? ¿No ha sido un sueño? Lo que has soñado es real. Puedes contar conmigo las 24 horas del día. Pero lo que yo quiera... Lo que yo quiera cuenta. Uy, casi se me olvida que había quedado con Katie hoy. Claro, es normal que también necesites pasar tiempo con tus amigos humanos. Entonces, ¿dónde dices que hemos quedado con Katie? ¿Hemos? En fin, en el parque triángulo. Genial, vamos para allá. Pues nada, vamos a ir ahora para allá. Pero eso yo creo que va a ser en el próximo episodio. Porque aquí parece que se protege los sellos. Esto va a ser el segundo capítulo del juego, ¿puede ser? No lo sé. Pero voy a darle a menú. Voy a darle a diario. Y voy a darle a guardar. Porque si no me va a quedar excesivamente en la cual el episodio. Se me ha acabado la batería. Se me va a acabar todo. Así que nada, muchas gracias por acompañarme. Otro episodio más de Jokai Watch. Espero que os haya gustado el vídeo. Un me gusta, os agradecería mucho. Suscribiros, comentar esas cosas. Que es gratis y me os agradecen. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!